Cansión de soledad San Felipe y Santiago Siluetas que en la bruma Ruedan sobre el empedrado Camino del olvido Siguiendo pasos perdidos Donde el mar es como un río Anclado a tu destino Mira alrededor Decime lo que ves En esta confusión Escucha con atención Esta canción rebelde Poesía de guerra Cadencia de la noche Que asciende con la luna Antigua melodía Que anuncia un nuevo día Que encienden llamas la avenida En la ciudad dormida Tango de ilusión Historia de una traición Trágica ironía Morgiendo en tus heridas Agónica, nostalgia Ecos a la distancia Canción de desconsuelo Ciudad de Montevideo Mira alrededor Mira alrededor Decime lo que ves En esta confusión Escucha con atención Esta canción rebelde Poesía de la noche Poesía de guerra Cadencia del asfalto En los suburbios del infierno Antigua melodía Que anuncia un nuevo día Que encienden llamas la avenida En la ciudad sombría Mira alrededor Decime lo que ves En esta confusión En esta confusión Escucha con atención Esta canción rebelde Poesía de guerra Cadencia de la noche En los suburbios del infierno Antigua melodía Que anuncia un nuevo día Que encienden llamas la avenida En la ciudad dormida Canción rebelde 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 Canción rebelde